Tengo una pizarra para explicarle a la gente Así rápido explicamos eso y ya empezamos a compartir mensajitos Claro, porque hay dos tipos de divorcios, ¿no es cierto? Tenemos el divorcio, bueno mi letra es lo que hay Es clara, es clara Es clara, tenemos el divorcio bilateral que es el de mutuo acuerdo, es decir, cuando las partes están de común acuerdo y no hay inconvenientes Vamos a tu oficina y te decimos Doc, nos queremos divorciar, ya lo hemos pensado y venimos los dos de acuerdo que nos vamos a divorciar Sí, y se presenta el divorcio siempre con un convenio regulador Sin esto no hay divorcio, chicos ¿Qué es un convenio regulador? ¿Qué es un convenio regulador o propuesta reguladora? Hay doctrinas que dicen que son distintas cosas pero bueno, le vamos a poner que es lo mismo Cuando no tienen hijos en común no hay problema Ustedes dicen, bueno, quiero divorciarme vincularmente, listo ¿Sí? Y pueden poner las situaciones de bienes o demás Cuando hay hijos es el problema porque ahí se complejiza Entonces, tenés que poner régimen de comunicación Tenés que poner cuidado personal Es decir... ¿Eso se hace sí o sí? Sí o sí Porque a veces están de acuerdo y no tienen problemas en ese sentido O cuota No, pero el juez analiza esta situación Ahí entra la plata y se armó el líder Claro, ahí ya Entonces es importante que ustedes tengan bien en claro estos ítems dentro del convenio regulador Y si hay disidencias Bueno, ahí se fijará una audiencia Y el juez verá si se ponen de acuerdo o no Bien Pero siempre sale Sale el divorcio Tanto en el bilateral Como en el unilateral Y en el unilateral Lo que pasa es que Una de las personas Es la que propone el divorcio Y el otro Tiene cinco días Que el juzgado manda el traslado Para contestar O sea, yo me quiero divorciar de él Le mando la carta a él Y él tiene mínimo cinco días Tiene cinco días Para firmar el divorcio Si él no quiere firmar el divorcio Y el divorcio sale igual Pero él no dio constancia No importa Porque es la voluntad La persona que quiere separarse Entonces el juez resuelve sobre eso ¿Me explico, Dani? Sí, perfecto O sea, no importa eso Pero ¿qué pasa? Generalmente la gente contesta Este es en el nuevo código civil Porque en el anterior En el 2015 Era sí o sí La típica no me quiere dar el divorcio En el anterior era que se recuerdo Si uno de los dos no estaba de acuerdo Sonaba Era terrible No te podías divorciar No, hasta con la ganancialidad Los bienes Era terrible Fer, y te hago una pregunta Una, por ejemplo Nosotros somos la pareja del día de hoy Nosotros nos casamos con el rodito ¿Tenemos ciertos años para pedir el divorcio? ¿Tienen que haber pasado tantos años De estar casados para divorciarnos? ¿O automáticamente a los dos meses No quiero seguir ¿Me divorcio? ¿Puedo hacerlo? Perfecto No hay tiempo No hay tiempo Bien Hay gente que se ha divorciado A los tres días de casarse Claro, ¿viste? Por eso muchos no se casan por cábala Porque se creen que se van a pelear A los tres días Pero claro Bueno, las leyes en Estados Unidos son distintas Sí Pero Elizabeth Taylor se casó como cinco veces con Richard Barton Se separaban ¿Y para qué se casaban? Y se casaban Se separaban Tóxicos los dos Pero se casaban tipo Tóxicos En una de las vueltas se le regaló uno de los diamantes más grandes del mundo Ah, por eso se separaba Tiene un anillo a este tamaño Ay, qué bien ¿Sabías? No, no sabía Googleé, googleé Voy a googlear Tenía un diamante Ya se murió Bueno, vamos a comenzar Bueno, vamos a comenzar Bueno, vamos a comenzar Bueno, vamos a comenzar Bueno, vamos a comenzar